7 perdidos, 3.71 en efectividad, 87 ponchados, 29 volados, 10.77 episodios, 2.3 Luis Campo, un terrícola bien tu juego Viene a batir Carlos Ruiz Este firmó con Filadelfia en el 98, Carlos Ruiz llegó a Grandes Ligas en el 2006 Y la nueva serie mundial con Filadelfia en el 2008 Totalmente atrás del infil del equipo brasileño Y está ahogando profundo el harinero izquierdo y el harinero central Este año jugó el juego a las estrellas por primera vez, Carlos Ruiz Tirándole al segundo, lo ha montado rápidamente en cero, bolas, dos se trae Ha venido envenenado este derecho Tirándole al tercero y lo puchó Tres lanzamientos, le metió al calicho y lo ha apuchado Envenenado este lanzador derecho Viene a Carlos Lee Bateó para doble play en el primero y de 6 a 3 en el tercero Carlos Lee bateando ¡Ay, bolita, date a conocer totalmente gratis!